Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, soy Ralasa y pues vamos a continuar con esta novela visual que es muy posible que ya esté a punto de acabarse, a lo mucho unos 10 capítulos más, diga a punto pero bueno, vamos a ver que tal está, que tal termina, no sé, quiero ver como termina esta historia, sinceramente una historia muy muy buena y bueno, vamos a continuar, estábamos en lo que vendría siendo el concurso, no sé cómo llamarlo, como maratón que posiblemente eso va a ser, una pequeña maratón pero bueno, vamos a ver que dice, no te quedes ahí pasmado partner, sigue adentro, nuestro punto digital está en la tercera planta bien, básicamente vamos a empezar con esto, sin fuerzas ni ganas para resistirme, voy junto al recién formado equipo al interior del edificio acuérdense que el equipo es Dinis, es Aus, es Ciaran, ok, son esos tres que se llaman Ultra Comepechos, algo así, ¿no? es bueno, en fin, un nombre bastante extraño mientras subimos las escaleras podemos ver otros grupos de tres esperando a sus lugares designados con un aire inquietante a su alrededor, o sea, no sabe, nadie sabe, nadie sabe qué es lo que, de qué es, si es un maratón, si es una carrera de obstáculos, si es qué, o sea es como si el complejo entero estuviera susurrando, guardando algún secreto y pareciera que las sombrías miradas de los participantes segregan sed de sangre, lol ok, dice parece que todos quieren robarme el premio, pobres ingenuos ok, mira, Aus preguntándome de qué estaría hablando y Dinis, que parece darse cuenta, me responde ok, te lo has perdido porque has llegado tarde pero ante la presentación de antes si vadió a conocer los premios que se llevarían los ganadores de la competición y se montó un buen jaleo ay, no me digas que es alguna de ellas o algo así ¿tan buenos son? todo lo que digas se queda corto, partner es el mejor premio que un hombre podría desear sí, a huevo, una cita con Siva o algo así puede, sí, o qué sé yo y por supuesto estoy destinado a ganar ok, me vuelvo a Dinis, acá de ¿de qué rayos está hablando? ¿tan buenos son? pero no me ignores es que sí, es normal para ciertamente es un gran pena imagínate que una vez se corrió la voz empezó a llegar gente de fuera incluso ¿qué rayos? la participación es exclusiva para los estudiantes pero no tengo la sensación pero tengo la sensación de que se ha colado más de un extraño no sé cómo ha podido pasar ok, apuesto que eras tú el que llevaba los registros ¿cómo lo has sabido? ojos de pokebola no más digo eso llegamos a un rincón lejano en el último piso y ahí nos espera uno de los enormes maletines negros que vi a Eus cargando antes sobre él había un papel con el nefasto nombre de Ultra Come Pechos escrito ok ¿es que ya sabían cómo nos íbamos a llamar o qué? mientras hacía ñicos el papel he hecho un vistazo a mis dos compañeros de equipo y bien es que nadie va a decirme de qué trata el famoso premio Zendos Zendos chicos abren la ¿Zendos? ok Zendos chicos abren la puerta a la vez no tengo idea pero inmediatamente son interrumpidos por una voz metálica a través del sistema de megafonía imagino que sí ya veo que estáis todos en posición así que sin más preámbulos vamos a empezar la selección de palabras de Silvia se me antoja extraña miro al techo y descubro que hay varias cámaras vigilando todo el edificio por la que seguramente nos tiene controlados probablemente os habréis fijado en los maletines que tenéis a vuestro lado pues bien ya podéis abrirlos por favor introducir el siguiente código Siva dicta el mismo número de tres cifras varias veces recordándome a cuando a cuando canta los números de la lotería por la televisión pero debido a la complejidad del mecanismo de cierre tardo un poco en abrir el dichoso maletín siento que ya hemos hecho tan complejo el sistema de seguridad pero era necesario para que nadie saliera herido ¿qué? ¿espera qué? decida me espero hasta una bomba nuclear ahí o sea decida me espero cualquier cosa nuestras tres cabezas se soman con curiosidad y no y no podemos creernos lo que vemos en el interior de aquella caja negra como la película de bueno en fin no se acuerdan de esa película no me acuerdo como se llama donde abren el maletín nunca se sabe en toda la película qué rayos es el que hay en el maletín pero se ve una luz y toda la cosa dura y toda la cosa no me acuerdo el nombre de la película pero algo así por el estilo así de me imagino así los tres asomándose en el interior acolchado del maletín encontramos dos armas de fuego ¿qué? espero que sean de gocha o algo así por el estilo el primer juego es una competición entre institutos es pelea muerte por equipos ¿qué rayos? ¿qué rayos? con su vida en serio ¿qué rayos? con su vida pelea muerte por equipos la seriedad en nuestro rostro lo dice todo nos devolvemos miradas con el entrecejo arrugado así de ok entonces estamos todos de acuerdo ¿no? los tres chicos asentimos a la vez declaramos entonces finalmente este momento como el peor cliffhanger de la historia cliffhanger ok cliff no sé qué se refiere pero me da una idea venga no os pongáis así solo quería darle emoción nos sorprendió a nosotros específicamente es que no nos está escuchando nos ha respondido a nosotros específicamente es que nos está escuchando posiblemente sí sí Aus puede escucharos sí definitivamente sí Aus puede escucharos las armas obviamente y como cabré esperar se tratan de réplicas de Airsoft era lógico ok si va simplemente quería darnos un pequeño susto pero más miedo me da el hecho de que vea y escuche todo lo que hacemos a través del sistema de cámaras que ha instalado a lo gran hermano a lo big brother pues ok aunque más aterrorizado debe estar el público viendo como Aus hace posturitas de culturista aprovechando de que sale por la tele es este tipo sí me imagino pero en fin por lo visto y según narra Siva lo que vamos a hacer es un juego de supervivencia en el que tendremos que defendernos de estas réplicas y nuestro trabajo en equipo pero no fallaba algo porque había solo dos armas si éramos tres ahí hay algo muy cierto algo muy cierto algo entre manos tienen la prueba se dividirá en tres secciones de 15 minutos si pasado este tiempo vuestro equipo no ha conseguido ninguna muerte seréis eliminados ok si Artur tú eres el que más entiende de armas aquí ¿cómo nos dividimos? sé lo justo de videojuegos y películas no te creas la escopeta es una M3 y el subfusil es un P90 no tengo ni idea yo de armas tenemos suerte ya que ambos son útiles para interiores especialmente el escopeta aunque es el silenciador de la P9 puede ayudar a ocultar nuestra posición si hay el suficiente ruido para disparar tienes que quitar el seguro y ponerlo en automático o semi-automático aunque si aprietas el gatillo el gatillo a la mitad en automático tiene ráfagas en semi y ok ya vale capto capto ya has demostrado tu power level puedes ir al grano por favor tienes suerte que vaya a dejarte la escopeta y por qué Dines está cabeceando de sueño que si no ok eso sí lo entendí le explico cómo recargar a Eus y le preparo el arma lista para disparar de manera que sólo tenga que apretar Dios santo ¿estás bien Sear? se ha disparado sola lo juro sí sí sola hombre si las armas son en manos de inteligentes no 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 digo más ¿qué ha sido ese estruendo? el tipo estaba durmiéndose ¿qué hace Sear en el suelo? ¿y por qué estás tosiendo sangre? ah ok se considera que estáis muertos una vez seáis disparados y las cámaras son para asegurados de que nadie hace trampas una vez se ha alcanzado así que Sear quedas eliminado como algunos ya habéis podido comprobar aunque no son mortales los disparos son increíblemente dolorosos así que por favor llevad en todo momento las gafas de seguridad que podréis encontrar en el maletín y me lo dices ahora y no te preocupes Aiden el juego no comienza hasta que dé la señal por lo que todavía puedes participar por lo menos eso sería eso será si sigue vivo dime algo partner ay que me ahogo el desierto puedo verlo estoy estoy de nuevo en la guerra del golfo eso que ahora está alucinando pobrecito siento que no hablo bien por culpa de lo de la garganta pero si tú no habías ni nacido para aquel entonces bueno la guerra del golfo para mí fue en el fue en el en los 90 o cuando fue la guerra del golfo fue en los 90 no principios de los 90 cada instituto recibirá puntos según la cantidad de estudiantes vivos que tenga cuando se acabe la prueba pero otorgaré puntos extra a aquellos que logren la mejor puntuación eliminando a otros jugadores ok todo claro verdad la verdad no pues a que estaréis esperando adelante un profundo silencio cubre todo el instituto siendo nosotros mismos los primeros que tardamos en reaccionar a que estaba esperando la cuenta atrás ya empezado vamos vamos ok 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 al unisono el rugido de los participantes retumbó por las paredes acompañado de las primeras batallas y tiroteos ok entonces tenemos algún plan tanto dinos como vos me dedican su atención yo sigo insistiendo cual rayos es el premio ok más de 30 años por diferentes campos de batalla y para que la guerra no cambia nunca y hoy no será una excepción a eso que este sigue flipando si queréis salir vivos seguidme lo primero es encontrar un lugar seguro y dejarlos los primeros insensatos se maten entre ellos o sea sé ser un camper en pocas palabras al menos parece que te lo has tomado en serio eso es ser camper a mi no me no me engañes comandante Aiden para ti piltrafilla señor si señor así es como se responde los pisos superiores del instituto son probablemente el peor lugar que nos puede tocar para sobrevivir ya que te pueden estar esperando ahí debajo toda la zona central es abierta lo que la convierte en un hervidero de francotiradores y sus estrechos pasillos son perfectos puntos de emboscada la verdad si o sea un instituto si te pones a pensar en un videojuego de FPS y si son muchos jugadores se arma una masacre por una masacre tremenda porque muertos a cada ratito en un ratito van a irse eliminando lo digo por experiencia porque como es todo muy estrecho todo es la habilidad y la velocidad de reacción de que tienes solo se puede contar con los extremos del edificio la planta baja si buscas una pelea justa pero todo el mundo había pensado lo mismo y nuestras únicas rutas de escape están plagadas de enemigos lo mas curioso de todo es que tambien hay gente que intenta subir hacia los pisos superiores lo que provoca un choque brutal en el que no quedan supervivientes quienes en su sano juicio querían subir aqui arriba bueno te puede servir como en un lugar alto para francotirotear francotirotear eso ni siquiera existe pero bueno ni sé si existe intentamos someter presión para intentar crear una ruta de escape pero el potente fuego de cobertura enemiga nos impide avanzar y nos vemos perdón obligados a retroceder nuestros intentos no llegan a nada y nuestro mayor éxito consiste en hacernos con un par de armas de dos eliminados habían dejado tras caer en un inconsciente ataque kamikaze ok no esta mal es buena idea recoger las armas de los caídos ya te armas en fin esos son muy bueno ahora los tres vamos armados pero la moción es finita y si seguimos atacando de frente y sin ningún plan pronto nos quedaremos sin reservas y por si fuera poco voces nos pienden desde el centro del edificio alguien había conseguido pasar a los francotiradores y ahora vamos a ser rodeados en cualquier momento rápido abrite esa puerta nos atrincheraderemos dentro está cerrada no podemos entrar puertas cerradas a mi y una mierda ok pam la abre consigo forzar la cerradura en tiempo record ah cierto si Aaron era bueno para eso y nos introducimos en el interior de una clase vacía bloqueamos 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 la entrada tan pronto como nos es posible y aguantando la respiración escuchamos el trote asustado de dos personas pasando de largo por el pasillo por un momento aquí quieren intentar entrar pero no deben atreverse conmigo aquí tu velocidad con ese cerro tampoco ha estado del todo mal partner ¿por qué le estás disparando a la pared? giro la cabeza sonriendo mientras elevo el pulgar con aprobación eso se utiliza mucho en los juegos FPS algunas balas algunas paredes pueden ser atravesadas fácilmente con un arma así que es recomendable en ocasiones si sabes que el enemigo está del otro lado y sabes más o menos la posición puedes dispararle a través de la pared básicamente es eso se utilizan en muchos juegos la verdad desde Rainbow Seeds por ejemplo Counter Strike o sea todo este tipo de juegos se utilizan mucho giro la cabeza con aprobación no te preocupes tengo el wallhack activado ya veremos la sorpresa cuando les mate a través de la pared ahora creo que es ahora cree que es un videojuego es lo que yo pienso porque paredes ni siquiera no son armas reales pero bueno definitivamente lo hemos perdido mientras me pregunto por qué soy capaz de abrir la terminal para seguir metiendo trucos escuchamos más pasos cruzando el pasillo y luego una voz potente que parece perseguir a las otras dos era obvio que alguien estaba en peligro y en ese momento Oz parece caer en la cuenta de algo importante es una tía buenorra ok como lo sabe venga otro loco no puede echar una cabezada aquí mientras nos eliminamos por tiempo estoy seguro de ello perdón en el equipo que acabo de pasar había una tía buenorra lo supe en cuanto escuché el sonido de sus delicados pasos de un tipo gordo está en peligro y solo yo soy capaz de notar sus leves gemidos ocultos entre el tiroteo ok la suavidad con la que sus labios susurran socorro yo sigo insistiendo va a ser un tío gordo creo que estás proyectando demasiadas tus expectativas aquí pero venga adelante haced lo que queráis buenas noches y se jetea se acomoda en uno de los pupites acogiéndose con los brazos del mundo onirico mundo orínico es básicamente el mundo de los sueños ok para así ignorarnos si are my man main man nuestros caminos se separan aquí ok aus toma mis hombros su mirada clavada en mí con su corazón reflejado en sus ojos ok sear puede que no vuelva con vida una vez salga ahí fuera pero sé que siempre estaré a tu lado cada vez que cierre los ojos y pienses en mí podrás verlo claramente los momentos que marcarán para siempre nuestra amistad ok vamos a ver si dice algo no, no dice nada o te va bla o te va bla al va esto habla habla risa habla habla básicamente eso fue en todos los momentos pues no no me debo de haber marcado mucho cuando los flashbangs ni siquiera están en versión original que mierda de idioma era ese parecían runas hasta siempre parne que digo my friend vale lo digo en serio le podría haber puesto unos subtítulos al menos se huele vale madre con un fuerte portazo al salir Aus se aventura con la escopeta cargada al hombro una zancada firme y un semblante compuesto ok en unos pocos metros que se detiene y alzala la voz con fuego en su garganta vaya vaya no te han dicho nunca que hay que tratar con cordialidad a las damas al final del pasillo estaba el cuerpo acribillado de uno de los participantes y a su lado se oculta una figura agazapada detrás de una columna con las manos en la cabeza y tiritando de miedo ok la causa era un tipo grandullón con una metralleta en sus manos que al escuchar la mofa de Aus se gira apretando los dientes y resongando lo siento pero tu acoso termina aquí no pienso morir si hay una chica en apuro es lo primero que va a hacer verdad el tipo responde furioso y cansado de chachara y prepara su arma para disparar y bueno lo vamos a dejar hasta aquí adiós se puso interesante el asunto se puso divertido ok que les puedo decir la historia va mejorando la batalla campal no me la he superado para nada pero bueno vamos a dejarlo hasta aquí vamos a ver que continúa el día de mañana y espero que les haya gustado ya saben si les gustó me gustaría que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartieran y por supuesto me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que deseen y bueno eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video adiós sean felices